aquí estamos de regreso con un nuevo tutorial para el canal esta vez les traigo cómo cambiar la pantalla de un samsung a 02 de una manera muy fácil antes de empezar déjame tu like para saber que te está gustando este tipo de contenido lo primero que vamos a ocupar es una tipo palomita para introducirla en la tapa y poderla quitar o esta herramienta que traigo en la mano a veces viene un kit en las pantallas como en este caso tras estar un ratillo dale y dale con la pantalla que no quería salir porque estaba muy apretada en el siguiente paso lo que vamos a hacer es quitarle todos los tornillos así como te lo estoy mostrando o señalando en el vídeo una vez quitando todos los tornillos de la tapa trasera hay que tener cuidado porque en la parte de abajo se desprende muy fácil y en la parte de arriba si viene un poco más apretado aquí simplemente voy a checar la pantalla que todo venga bien que todo esté correcto para proceder con la instalación de la pantalla de este samsung a 02 como pueden ver en este caso la pantalla es amoled según la publicación de mercado libre aquí vemos que todo está correcto en la parte trasera y lo dejamos a un lado en este paso vamos a proceder a quitar estos flex con la ayuda de esta plumita simplemente vamos a meter el piquito y vamos a levantar hacia arriba para que pueda salir igual en esta parte y en el pequeño es más fácil y aquí ya comenzamos con lo mero bueno en esta parte vamos a meter alcohol y cipropílico en esta jeringa para poderla inyectar por toda la orilla de la pantalla para que esto pueda desprenderse de una manera más fácil una vez que ya le pusimos alcohol y cipropílico por toda la pantalla con la ayuda de esta plumita vamos a introducirla y levantarla poco a poco hasta que se desprenda así como ustedes lo están viendo en pantalla y por último procedemos a retirar la pantalla que está dañada o estrellada para poder poner la nueva y aquí es donde te voy a dar un pequeño tip si tú mismo vas a cambiar la pantalla de tu celular en este caso vamos a checar que la pantalla funcione correctamente y en caso que no funcione procedemos a meter la garantía el mercado libre por eso es muy importante checar la pantalla antes de instalarla ya que el mercado libre no sea no te la aceptan si tiene pegamento o quebradura o cualquier otra cosa una vez que calamos la pantalla y que esté funcionando correctamente vamos a proceder con el pegamento por toda la orilla de la pantalla así como lo estás viendo en el vídeo en este caso estamos usando un pegamento transparente y aquí hay que hacerlo con cuidado y más o menos rápido ya que el pegamento se seca el nombre del pegamento te lo voy a estar dejando en la pantalla del vídeo por si no sabes cuál es y también lo encuentras el mercado libre cuesta desde 50 hasta 150 una vez que terminemos de ponerle pegamento a toda la pantalla vamos a centrar la pantalla con la tapa trasera para que embone perfectamente una vez hecho eso lo giramos para conectar los tres flex de la pantalla y procedemos a ponerle todos los tornillos que trae en la tapa trasera ya sea con la tapa trasera o sin la tapa vamos a proceder a ponerle ligas en la parte de abajo en la parte del medio y en la parte de arriba esto es para que se apriete más la pantalla y no se despegue al momento que se esté secando en este caso pueden usar ligas de color beige en mi caso con si ligas negras y las combine con una que otra liga beige o también el mercado libre venden las pinzas para que se quede presionado la pantalla y no se mueva para nada una vez que le pusimos todas las ligas lo vamos a dejar aproximadamente que se seque una media hora a una hora esto es con la pantalla apagada para que no lo prendan en mi caso el tiempo pasó de volada y les voy a mostrar cómo se ve la pantalla ya instalada en el dispositivo y así fácil de rápido pueden cambiar la pantalla y así fácil de rápido pueden cambiar la pantalla de un samsung a 02 si te gustó este vídeo déjame tu hermosísimo like recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos déjame tu comentario si tienes alguna duda sobre el proceso de mi parte es todo me despido y nos vemos en otro próximo vídeo y pronto les traigo cómo quitar la cuenta google de este samsung a 02 en el próximo vídeo y y y y y y y y